Estaba checando mi face y salió la noticia de que había un concurso de New Body. Recordé que yo tenía el deseo de aumentarme el busto y pues dije voy a concursar. Y resultó que decía Milagros Escobar. O sea yo no lo podía creer, estaba comiendo y yo dije no puede ser. Pero estaba mi mamá allí y le dije me gané un concurso, o sea no puede ser. He estado con ella desde que recibió su noticia de que fue ganadora del concurso y he estado viendo como ha cambiado su forma de ser, como está más motivada, más alegre. El doctor me dio la confianza suficiente para preguntar todo, o sea no quedarme sin ninguna duda. Pues la verdad estoy muy emocionada, mi cita de la cirugía es el 14 de septiembre, ya no falta nada. Y pues estoy ansiosa, ansiosa. Que los sueños se cumplen y ya está por cumplirse su sueño.